A mi gran amigo Juan Curruela Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Yo te quiero por locura Y a ti va, me la va, me la va Y a ti va, me la va, me la va Y a mi mano te depura Me domina tu querés Me domina tu querés Lo quito por tu hermoso lado Que bonito es el querer Cuando se quiere de vera Cuando se quiere de vera Si mira el interés Y viví en la ribera Y viví en la ribera Con una buena mujer A brilla de la ribera Que yo te vi llorar Yo te vi llorar Y viví en la ribera 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 Y viví en la ribera